Tal día como hoy, 19 de septiembre, pero en el año 1868, el almirante Juan Topete, en nombre de varios militares sublevados, entre los que se encontraban Serrano o el general Prim, lanzaba su manifiesto Viva España con Honra, el cual está considerado como el principio de la Revolución la Gloriosa, que acabaría destronando a la reina vigente de España, Isabel II. Esta insurrección militar buscaba una profunda renovación del Estado que por entonces pasaba por una grave crisis económica. La revolución triunfó en poco tiempo, y la reina abandonaría España el día 30 de septiembre de ese mismo año para refugiarse en París y no volver jamás. España desde entonces entraría en el llamado sexenio revolucionario democrático, que acabaría con la restauración borbónica de Alfonso XII en 1874.